Y nos vamos a despedir con un invento inútil, un homenaje a todo aquel hombre que ha estado horas, hombre y mujer diría Mariana, que ha estado horas y horas trabajando inútilmente. ¿Para qué? Para crear lo que te va a mostrar Martín. Payonia, Payonia, escúchame, Payonia, Payonia se llama. ¿Quién? Payonia Furchiyaki. Perdóname, si es algo inútil. No sé, guacha. Es todo de hecho. A vos te prepararon, dijeron sí, todos decían dale, decilo, decilo, decilo. Yo te cuento, es una felpudo aspiradora. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Vos llegás ahí, cuando pisás, 4.000 euros sale. Yo te digo, Alfredo, hagamos representación. Entiendo lo que. Vos llegás, te saca la mura de los zapatos. Ahí está, ves, mirá. Sumamente práctico. No entiendo, explícamelo. Te aspira, vos apoyás la planta del pie y te aspira. Vení de la cancha de tenis con las zapatillas llenas de cuadradrillo. Ah, fundamental. Fundamental. Yo te digo, para mi casa lo quiero. Sí. Pero hay que pagar 4.000 euros, chicos. Chicos, se dieron cuenta que este tipo de cosas en general siempre las presentan gente oriental. Y pues son dedicados a ese tipo de inventos. Eso es un felpudo grande, no es para la puerta de la casa, es grandecito. Como para un edificio. En este caso. Acá hay gente que por 1.000 euros te chupa la suela. Bueno, gracias a Furco, Furco, es así, Furjo Cookie se llama el señor. El señor que le mandó. Ese que está ahí. ¿Cómo se llama? Furjo Cookie, Pagayo. Pagayo, Pagayo, Fugio Cookie. Pero vendió alguno, vendió. 5.000, vendió hasta esta altura 5.000. La mujer le decía, no servís para nada, con eso no vamos a morir de hambre, mirá Furco. Ya está comprándose su casa en Tormina. Viste. Pero igual 5.000 es poco. No, no, en un día que lo sacó, vendió 5.000. Pero a mí es muy útil, te digo honestamente. Sí, para mí también, eh. Yo no lo ningunearía, eh. Ahora, no invertiría 4.000 euros. No sé cómo funciona, no me queda claro cómo funciona. Cómo funciona, claro, qué tiene abajo. Cada uno de los objetos que está tocando el señor Fuguiyuki, lo que hace es absorber. Aspira, aspira. Es una aspiradora. Miren esa aspiradora. Exacto. Pero es eléctrica. No, a vapor. A vapor. Funciona a vapor. Sí. Es muy linda la alfombra, es muy complicado el aparato que tenés que tirar al lado de la casa. Claro, después tenés que tirar todo ya mugre. Yo te digo, nos van a aspirar desde el otro programa de Paca Paca porque ya no tenemos más tiempo. Así que ha sido un placer enorme. Mañana, feriadísimo, estamos nosotros a pleno en vivísimo. Así que más vale que ustedes también están ahí. Chao, buena mañana. Chau. 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 ¡Gracias!